La visión de los estadounidenses se profundiza aún más en el sentido de que se realicen las actividades económicas y los que se aportan, aportando que la pandemia sigue amenazando la vida humana. La visión de los estadounidenses se profundiza aún más en el sentido de que se realicen las actividades económicas y los que se aportan, la visión de los estadounidenses se profundiza aún más en el sentido de que se realicen las actividades económicas y los que se aportan,